Buenas, hoy vengo a daros un consejillo a propósito del Track IR. Porque he descubierto una cosa, bueno no he descubierto, me la descubrió un compañerete, pero le he dado utilidad. Ahora, el Track IR sabéis que es el cachivache que ya sea por un sistema de clip con lucecitas infrarrojas o con unos reflectores y siendo la propia camarita la que emite los infrarrojos, detecta los movimientos de la cabeza y dentro de un juego nos permite mover a un lado y a otro la vista, moviendo simplemente la cabeza. Que aquí, a ver si se aprecia, como tengo que hacerlo esto a lo cutre, sí, ahí estamos. Yo lo que estoy es moviendo mi cocoroto y lo que muevo en la cabeza, en el ordenador, es la vista. Ya me había dicho el compañero Japo que como reflectante para fabricar un clip casero, como reflectante de infrarrojos, iban muy bien los reflectantes de los chalecos del coche, de los chalecos de emergencia. Y no había tenido necesidad de verificarlo hasta que me ha dado por hacerme un... empezar a pensar en un clip para cuando me llegue el casquito de helicóptero que me he comprado para flipar yo solo en casa. Que este sistema de clip que es el que trae el trackierre está pensado para poner en una visera, pero no está pensado con esta esquina que tiene aquí para colocar en lo alto un casco. Y entonces yo me he fabricado este otro de forma totalmente casera, con cortes de un cilindro de PVC, epoxi, alambre de una percha, y esa es la cuestión, reflectantes de un chaleco de estos. Fascinante el poder de reflexión que tiene esto. Muchísimo más que el del trackierre original. Tanto es así, que ni corto ni perezoso, he cogido el clip original y me lo he forrado con reflectante de este porque funciona, pero mil veces mejor. Por favor, basta con ver en el display de... por eso os he enseñado el monitor, porque en el propio display del cachivache, tú aquí puedes elegir que te muestre lo que muestra la cámara, de manera que si coges su clip y lo pones delante de la cámara, te salen las luces, que no os imaginéis la diferencia de intensidad y de fallitos. A ver, ahí, si lo cojo todo. Quedaba cuando tenía sus propios reflectores, o sea, es que con estos es la pera. Y bueno, este que ya tiene la curvita, que a lo mejor lo puedo colocar en algún punto del casco con mucha más facilidad, pues al loro. Impresionante. Y es que coges un chaleco... Espérate que lo tengo cerrado al revés. Y aquí ya se empieza, a ver... Sale en rojo porque lo que estoy... es con el chalequito. Sale en rojo porque si no detecta tres puntos, te sale en rojo como para decir fallo, fallo, no, estoy detectando los tres puntos que tengo que detectar para mover tu cabeza. Y tal, pero vamos, vi esto, vi cómo reflejaba esto los infrarrojos y dije Date, aquí hay que hacer una remodelación del original, porque el original me daba los típicos fallitos, os lo transmito, pues si os dan los fallitos de que miras hacia abajo y te baila la imagen, se vuelve loca, se pone a mirar para todos los lados o a temblequear, pues resulta que coges un chaleco de esos, le recortáis un poquito de la banda reflectante, os forráis los reflectores propios del Tracky R y funciona muchísimo mejor. Ahí está, ese es el briconsejo de hoy, chicos. ¡Gracias!